Bueno, buenas tardes a todos. El llamado a esta conferencia de prensa es para aclarar un poquito la situación sobre la situación vivida en el hospital durante las últimas horas del día de ayer respecto a una paciente internada en el servicio de clínica médica del hospital. Voy a hacer una situación actual de la paciente en cuestión como para ponernos a todos en situación. La paciente es una paciente femenina de 85 años de edad con graves enfermedades, tiene una leucemia, una desnutrición severa, está postrada en cama desde hace unos 5 meses con escaras que son lesiones por decúbito, por apoyo a nivel sacro, a nivel del dorso y en ambos talones. La paciente el día 22 de octubre se internó por orden de su médico de cabecera por progresión de la enfermedad de base, deshidratación y mal estado general. En la tarde de ayer, aproximadamente a las 19 horas, un poco más, la familia que estaba acompañando a la paciente nota que no tenía movimientos respiratorios, por lo cual convocan al servicio de enfermería y al médico que está de guardia. El médico que la evalúa no detecta signos vitales y se lo comunican a la familia. La paciente, por cuestiones administrativas de documentación, porque la familia no tenía en ese momento el DNI, permanece durante un año en la sala de clínica médica acompañada de la familia y a ellos puntualmente no les llamó nada la atención. La paciente es trasladada por personal de la cochería hasta la misma y ahí es donde uno de los empleados de la cochería detecta movimientos respiratorios, por lo cual enseguida se lo comunican vía telefónica a Same Chacabuco y se dirigen al lugar dos móviles de ambulancia. Ahí los profesionales que concurren al lugar detectan que la paciente respiraba, por lo cual es trasladada al hospital, es asistida en la guardia central e internada en el servicio de clínica médica. Lo que voy a dejar en claro es que esto de ninguna manera significa que la paciente está en buen estado de salud. Las patologías de base de la señora, su desnutrición severa, su leucemia, su postración en cama, sus escaras, siguen su curso habitual y la señora está en situación prácticamente de agonía. Está con vida, pero está en situación de agonía. Eso es lo que le voy a transmitir. ¿Cómo pudo agravar la situación de la mujer, dado que a las 7 de la tarde, según lo que dice la familia, como que se la desconecte, le sacan todos los cuidados que tenía para luego a las 3 horas después trasladarla a la cochería? O sea, fueron varias horas que la mujer no siguió recibiendo la atención. ¿Esas horas se pudo ver empeorada la situación? Yo creo que no, porque la situación global de salud de la señora son patologías severas, que uno lo que hace como médico y yo he vivido situaciones similares a la situación de la señora acompañando familiares, es tratar de darle una calidad de vida en esta situación final en la cual está la señora lo más humanamente digno posible. Lamentablemente en la situación en la cual está la señora de salud sus patologías no tienen solución, no tienen cura. Entonces uno más que curar tiene que acompañar y tiene que aliviar el dolor tanto del paciente como de los familiares. Te repito, las enfermedades que tiene la señora no tienen solución. Doctor, ¿qué pasa con el médico? O sea, usted como médico, ¿cómo evalúa esto? Que al momento de saber si tenía signos vitales, no los tenía. O sea, ¿es posible eso? Puede darse y yo pregunto si la profesional es una profesional que tiene antigüedad dentro del hospital, si es una profesional que está preparada, es una pasante o qué, porque suena raro que una médica no sepa si una persona está muerta o viva. Todos los profesionales que trabajan en el hospital tienen su matrícula provincial habilitante. ¿Sí? Son todos profesionales médicos recibidos en la universidad, sea pública o sea privada. ¿Sí? Y saben lo que tienen que hacer. Esto ocurrió, no puedo darles yo una explicación, pero esto ocurrió. Ahora, ¿se constató y está certificado que la persona había posicida? ¿Está constatado? ¿No te puedo decir lo que el profesional constató? ¿Y eso queda documentado? ¿Queda documentado por el certificado de función? Queda documentado por el examen clínico, ¿sí? Uno hace el examen clínico, palpa el pulso, lo oculta, lo revisa, ¿sí? Y como les dije antes, la paciente estuvo acompañada de familiares en la sala de clínica médica por una cuestión administrativa durante una hora y media. ¿Pero todo eso queda legalmente sentado, digo, por protocolo? ¿Es habitual que todo eso quede sentado? El protocolo es habitual cuando uno como médico, o sea, ante todo paciente, el óbito, ¿sí? El fallecimiento de un paciente lo constata un médico, ¿sí? No hay otro profesional dentro de la legislación que lo constate. Y en este caso, el médico que constató la muerte y el que firmó el certificado de función, ¿son la misma persona? No. O sea, ¿hay dos personas que certificaron la muerte de la persona? Hay una persona que evaluó el paciente y hay una persona que firmó el certificado. ¿Habiéndole evaluado o sin evaluarla? Es el que firma. Sí, mirá, son cuestiones por ahí técnicas que aplican a este caso o a otros casos que no voy a hablar. Lo que sí, como autoridades del hospital, que nos pusimos a trabajar desde el primer momento que tomamos conocimiento de esto, y yo estoy hoy desde las 7 de la mañana trabajando en esta situación puntual, con reuniones con los profesionales y comunicaciones diversas. Tomé conocimiento de esto. Fue comunicado a las autoridades municipales superiores y ellas son las que van a hacer las actuaciones pertinentes para el caso, para tratar de dilucidar la situación. ¿Se inició algún sumario o alguna...? Eso lo van a determinar las autoridades municipales superiores. Yo no soy quien como para iniciar un sumario. ¿Y los médicos están en funciones ahora? ¿Están trabajando? Los médicos están en funciones. No, si no soy parógeno. No, no están trabajando ahora puntualmente, pero están en funciones. ¿Por qué no firmó el primer profesional? Porque eso es lo que te decía. Eso son cuestiones particulares que no voy a aclarar. ¿Pero suele ocurrir entonces? Suele ocurrir, sí. Suele ocurrir. Lo he hecho un montón de veces. ¿Por qué no se puede aclarar? A ver, yo como médico he firmado un montón de funciones que ha constatado otro profesional. Yo puntualmente. Por eso que no te puedo aclarar. No estoy hablando de este caso puntual. Pero yo como médico de terapia intensiva, que trabajé muchísimos años en terapia intensiva, he firmado un montón de defunciones que no las constaté yo. Las constató el médico de la guardia anterior. ¿Y en ese caso quién es responsable? ¿El que firma o el que constata la muerte y la comunicación? ¿Pero no sabe? ¿De tantos años de profesión no sabe? No, no, no. Soy abogado y no tengo conocimiento de la legislación. Quiero no ser responsable. Hablando de su experiencia y lo que es la carrera médica, ¿suelen darse casos de esta característica que se detecta el óbito de la persona y que posteriormente...? No tengo conocimiento de situaciones previas. No hablo en Chacabuco, hablo en general en literatura. Alguna vez he escuchado en medios nacionales que ha ocurrido situaciones como esta. Para eso también, digamos, originariamente es que está el velatorio. El tiempo prudencial de observación de pacientes en el velatorio, que antiguamente era para esto, para ver que el paciente no se despertara en un estadio de catalepsia, como dijiste vos. ¿La paciente sigue internada, no? Está internada y está en situación de pronóstico reservado por la patología que, como les dije, pierde el paciente. ¿La terapia, sí? No, en la sala clínica, acompañada de la familia. ¿Con la familia habló alguna autoridad del hospital? Permanentemente. ¿Y qué se le puede decirnos a la familia en estas circunstancias? Están reunidos en este momento en la otra habitación. Así es.